Con el fin de no seguir contaminando la ciudad con pasacalles, John Jairo Gómez Aguirre empezó a bajar los pasacalles de su campaña, acción que según el candidato debe ser un ejemplo para los demás aspirantes al Consejo y Alcaldía. El candidato a la Alcaldía de Tula por el partido de la Unidad Nacional, John Jairo Gómez Aguirre, lideró este lunes festivo la iniciativa de bajar los pasacalles de su campaña, para que de esta manera no haya más contaminación visual. Porque quiero que iniciemos todos los tulueños, sobre todo los candidatos, una jornada de amor y limpieza por Tuluá, además de respeto por los tulueños. Es increíble el desorden en la colocación de los pasacalles. Hay campañas que tienen más de 2.000 pasacalles en Tuluá, y todos quieren igualarse en ese número de pasacalles, y eso es agresivo con la ciudad. Yo invito a los candidatos a que no más pasacalles, a que respetemos la ciudad, a que no pongamos en riesgo a la gente cuando ellos o los van a colocar o se llegan a caer y ponen en peligro al ciclista o al motociclista. Respeto por la ciudad, no más pasacalles. De mi parte invito a las personas que me están apoyando a que no coloquen más pasacalles, que me ayuden con el afiche en la casa, que me ayuden con el afiche en el carro. El aspirante del movimiento de la gente para la gente exhortó a los demás candidatos a realizar esta labor en esta época electoral. Que Tuluá, en el gobierno de la gente para la gente, va a prohibir, a restringir al máximo el uso de pasacalles, tanto en política como en publicidad. Los pasacalles deben ser sí, solo sí, para anunciar obra o calidad de obra o advertencia de obras. El candidato con arné puesto, se subió a descolgar sus propios pasacalles, acción que continuará por los distintos sectores del municipio.